quiero darte las gracias Genso por darte el tiempo de poder estar con nosotros, para nosotros es un tremendo agrado poder tenerte, estamos partiendo nuevamente el tema de las charlas acá en Concepción y que mejor partir con la charla, tremendo personaje pues, don Genso No, muchas gracias gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con usted Mira, dentro de lo, yo les comentaba a los chicos acá, bueno de la sede acá de Concepción que tenemos la tremenda oportunidad de tenerte acá y también por tu tremendo portafolio de los trabajos que has hecho el tremendo talento que tienes tú también Bueno, nosotros nos conocimos con Genso en el trabajando para Salo entonces trabajamos en el mito leyenda en algunas cosas, pero Genso ha hecho una cantidad de cosas pero tremenda, a nivel poco mundial cierto, y considerando también que es uno de los mejores ilustradores a nivel latinoamericano y mundial también, hasta los mejores los mejores tremendo tremendo personaje acá acá, bueno estoy leyendo un poquito de tu de tu vida que contaba cierto que tienes has trabajado con un portafolio para cines has trabajado con para videojuegos que es importante también nosotros tenemos acá la carrera de videojuegos en Concepción para cómics cierto tienes clientes importantes que son como Universal Studios Capcom Marvel Clixxar cierto un trabajo destacado también en los del universo de Street Fighter Godzilla Overwatch entonces tienes un tremendo portafolio de cosas que son para nosotros como te comentaba es un agrado tenerte y poder escuchar tu un poco y sacarte información que es importante también para nosotros oye genial genial de poder compartirlo con los con los con los chicos y sobre todo también la posibilidad de precisamente esto de iniciar conversatorios que usualmente uno tiende a imaginarse los artistas como 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 abstraídos del mundo en otro lugar pero la verdad es que solo somos ñoños que tuvimos un poco más de tiempo que el resto y no dejamos de serlo o sea no dejamos de ser personas que nos gusta la animación nos gustan los videojuegos nos gusta el entorno en el que trabajamos nos gustan los cómics entonces al final es eso sencillamente es pasar como decía un buen amigo de ser otaku a otaking claro oye dentro de lo también comentado yo lo que estuve leyendo un poquito también de tu biografía que has hecho varios talleres tanto a nivel un poco cierto acá en Sudamérica desde México hasta Japón entonces también es importante esa extraverta experiencia si nos puedes comentar un poquito sí pasa que pasa que cuando uno está en Chile las cosas a veces lucen demasiado oscuras porque tendemos a tener bueno yo creo que en todos los países siempre el pasto se ve más verde en la vereda de enfrente y la verdad es que cuando tú viajas a diferentes partes del mundo a Japón en mi caso a Europa a Estados Unidos etcétera y empiezas a juntarte con los dibujantes más allá del contexto digamos mismo de lo que puede ser una universidad o lo que puede ser un evento y empiezas como a compartir con ellos te das cuenta que las quejas generalmente son las mismas como postulo a cosas la gente no pesca lo que estoy haciendo oye tengo problemas con mis viejos que de pronto no les convence mucho lo que estoy haciendo entonces al final los problemas son los mismos en todos lados no son muy diferentes la única diferencia es generalmente más que nada en que el arte no es solamente un asunto de calidad o técnica también un asunto de suerte y un asunto de aprender a trabajar en grupos que es una cosa que a veces los dibujantes tendemos muy aparte porque estamos como muy ensimismados en nuestro trabajo a diferencia de los diseñadores o a diferencia del rubro de los videojuegos donde sí o sí estás obligado a compartir tus destrezas con otras personas porque son disciplinas donde se requieren muchas manos con diferentes expertís y habilidades pero la experiencia siempre es súper bonita de compartir con noticias de afuera pero sí los problemas son los mismos estamos hermanados como por las mismas dificultades y por los mismos digamos rubro oportunidades hay gente que ve el problema de lo que es por ejemplo que esté muriendo el mundo de lo que es la edición impresa otra gente que está viviendo un poco como se llama la oportunidad de empezar a desarrollar software y empezar a desarrollar incluso los dibujantes de cómics que están pasando a ser visual novels a veces son las transiciones las que cuestan más que más que las técnicas claro sí importante eso un poco visualizar lo que está cómo va variando el tema del diseño como dices tú lo importante el tema de pasar de lo análogo que es puro del dibujo a impresión ahora que es un poco como todo más digital ha bajado bastante el tema de la impresión de la revista el mismo mito y leyendas que nosotros estuvimos trabajando para ese tipo de productos entonces se ha bajado un poco la venta de ese tipo de productos de hecho a nosotros ya nos pasaba con mito y leyendas que mito y leyendas a la larga para los chicos que quizás son más jóvenes y no conocen un poco lo que pasaba Salo era una empresa de álbumes y para ellos un álbum era un concepto sólido estático porque es un concepto que viene de lo que llamaban los españoles coleccionas cromos o lo mismo la colección de estampas de Estados Unidos de deportes entonces todo eso fue evolucionando de alguna manera junto a líneas que digamos llevaban muchos más años como tops en Estados Unidos y que de una u otra manera para Salo era como visto algo más bien dicho seguro mito y leyendas al ser un juego de cartas era una cosa radicalmente distinta ellos de pronto no entendían para ellos un álbum era algo que se cerraba y se acababa pero en cambio un juego de cartas tenía continuidad entonces para ellos de pronto era como conversar con los jefes era algo un poco más distinto porque ellos lo veían como un proyecto que se cerraba y claro era un poco hacerles darse cuenta el switch de que un juego de cartas era un álbum sin álbum y ahí como que hacían el switch y decían ah ahora entiendo entonces son giros son giros que de pronto es importante darse cuenta y que tienen que ver más con los paradigmas que uno se forma más que con otra cosa claro y un poco también visualizando esta oportunidad de negocio también a partir de estos elementos yo creo que eso es también una buena herramienta de buscar mercado sobre todo para el que para la ilustración o dibujo pasa de pronto por ejemplo que hay mucha gente que se queda con la idea súper extraña de yo soy ilustrador y voy a ser ilustrador toda la vida y a mí me ha tocado hacer desde texturas de personajes en 3D a hacer diseños de personajes a hacer diseños textiles para personajes a hacer diseños de texturas para para monstruos o o hacer qué sé yo personajes secundarios en una ilustración más grande han participado varios ilustradores hacer tintas pintar trabajos de otros texturar trabajos de otros al final como que si tú te quedas con un solo paradigma de qué es lo que soy yo igual es como complicado porque al final en todas estas cosas que son la producción de cine la producción de videojuegos uno es como casi un albañil una especie de edificio gigante que hay que construir que es la película o el juego donde hay un ejército de qué sé yo 300 artistas son conceptos nuevos en realidad para uno que se crió con la idea de ah lo más que voy a trabajar va a ser a lo más que sé yo con el guionista con el editor y con el no sé con el el humorismo o el tintador si es que hay la hueá está más fuerte de la suya cuidado con el no se nos va a aparecer alguien por ahí los micrófonos chicos oye viendo un poquito el tema de tu de tu portafolio si tienes algún algún poquito que mostrar no sería ideal ver si puedes compartir en pantalla en algo si claro mira voy a mostrarle un poco si gustan de algunas cosas del día que he trabajado y algunas técnicas del día que yo trabajo voy a ver si puedo compartir aquí honestamente es de las pocas veces que he usado Teams de la universidad así que a ver que de la ventana vamos a ver si se está viendo ¿no? no todavía no perfecto ahí sí ahí sí miren les voy a mostrar algunas cosas en las que he trabajado particularmente voy a partir con con o menos Zorro que es un videojuego en el que trabajé de lo que es una empresa chilena de videojuegos es un juego que sacamos para Playstation Playstation 4 ahora está disponible en Switch y es un juego de pelea donde me tocó hacer lo que sería digamos diseño de personaje fui invitado más que nada por la experiencia que yo ya tenía previamente trabajando con Capcom haciendo ilustraciones y diseños de Street Fighter este juego fue programado estamos con la carrera de videojuegos ¿verdad? sí sí este juego fue programado particularmente en Unreal entonces como comprenderán Unreal tiene un look bien bien específico para todos los amigos que están aprendiendo como lo que es la materia lo que son los motores no es que los motores tengan como cosas gráficas pero Unreal tiene como unas características visuales bien especiales entonces había que construir también una visualización basada en ello para lograr también un aspecto digamos que pudiera traspasarse bien a las 3D porque no saco nada yo con hacer un dibujo muy pictórico si de pronto pasado 3D va a quedar mal tenía que tener como un poco esa característica fue una especie de de juego bastante curioso porque intentamos una especie de Mortal Kombat pero fue fue variando en medida que fue desarrollando el juego a una especie de Melty Blood quizás los que ubican ahí o a King of Fighters a nivel mecánico pero fue una experiencia bien bonita de trabajo esto lo hice con esto es de Mommy de Master entonces fue una adaptación de un videojuego que hicimos con los chicos de WayForward Studio WayForward no sé si lo ubican son los que hacen Chantae y con ellos he llevado trabajando varios años fue bien raro porque fue fue una especie partió como una especie de 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 Metroidvania basado en el juego de la momia que después fue evolucionando en un juego de pixel art basado en una especie como versión como si fuera de 8 bit o 16 bit de la momia así que fue un trabajo bien entretenido para que la para que la gente lo entienda una cosa es por ejemplo el trabajo de lo que fue hacer cosas con Unreal con Aone y otra cosa diferente es trabajar con WayForward porque ellos se especializan en trabajar de pronto con marcas entonces trabajar con marcas tiene que ver con cosas tan simples como que el diseño del personaje tiene que quedar igual al de la película la actriz tiene que darte la aprobación a quedarte su rostro son cosas bien puntuales y bien curiosas después tengo por ejemplo de cosas así como las que he hecho ahora último este de TakeOver que está hecho para 4 Switch Steam salió un año más o menos atrás que es una especie de beat'em up muy en onda Street of Rage Tortugues Ninja que lo hice con los chicos de si no me falla estos son los chicos de no se me fue el nombre del estudio pero lo mismo en este caso por ejemplo un juego 3D que iba a tener me habían pedido que tuviera una característica como de rendereado años 90 así que por eso los monos están como más más brillosos de lo costumbre de lo habitual y tenía que tener como esa esa vibra después otro juego que salió hace poquito también fue el Final Vendetta que es una especie de sucesor espiritual de del juego de Konami en ambos casos me tocó hacer diseño de personaje ilustraciones de portada ilustraciones como anexa y es divertido porque hay una generación de gente que más o menos está rondando hoy por hoy el rango de los 40 o de los 30 a los 40 está pidiendo juegos que tengan look y sabor a las cosas de los 16 bits como la época de Super Nintendo y tal entonces hay todo un mercado y un público que subitamente cuando todas las cosas parecían irse hacia los triple A tipo no sé Horizon Zero Dawn no sé están reapareciendo casi como fantasmas del pasado juegos de tortugas ninja y cosas por el estilo que son 2D muy tradicionales muy de la época de los 16 bits y de los arcaes lo cual nos favorece mucho a los que planeamos hacer cosas indie no sé si está ahí alguna pregunta o consulta dudas alguien quiere consultar algo por ahora por eso que no bueno me avisan nomás si es que por ahí alguien tiene alguna consulta lo que quería compartir con usted un poco ahora era un poco mi proceso de ilustración y diseño en gran medida a mí siempre me toca hacer diseños de personaje entonces yo siempre parto por la base de que el diseño o el dibujo o la ilustración en sí es netamente comunicación entonces si yo parto por la base de que esta persona que está aquí es un ser humano comunicacionalmente a pesar de que le falten cosas como pelo los genitales lo que sea es un ser humano entonces lo importante sería siempre asumir de que esto es comunicación pero al mismo tiempo la comunicación se mueve en dos patrones por un lado es el patrón digamos general de la información completa del personaje y otra cosa es lo que nos puede traducir algo tan simple como lo que es la silueta a mí siempre me ha interesado mucho a nivel de composición lo que es la silueta ¿por qué? porque es una es una conexión a nivel de lo que sería comunicación pero es más sintetizada mucho más sintetizada o sea si yo veo a esta persona que está a la derecha con más la izquierda con más diseño sé que es una persona pero si yo veo la silueta que este sí está más hacia la derecha la veo también como una persona no puedo decir que es un perro que es una jirafa es una persona pero por ejemplo basta que yo le haga dos líneas y automáticamente la percepción que hay sobre esa silueta cambia ¿ya? entonces por eso es muy importante entender por qué la gráfica es un medio de comunicación ¿ya? en ese sentido basta un pequeño cambio un pequeño cambio en el diseño y deja de ser una persona y se convierte en Batman en ese sentido es muy importante dentro de los videojuegos empezar a entender por qué por ejemplo nosotros cada vez que utilizamos cierta forma digamos queremos comunicar algo por ejemplo Mario es es redondido todas sus formas son muy reminiscentes a a los personajes tiernos de los años 50, 60, 70 ¿ya? mientras que Sonic es un personaje absolutamente es como si se dan cuenta es como Goku es como hecho de de líneas como muy afiladas entonces nos da una sensación más de velocidad a diferencia por ejemplo de personajes como Ryman que corren en su propio carril ¿ya? o personajes como como Pikachu que son una mezcla incluso de ambas cosas como la de Sonic y de Mario como es la percepción de lo redondito y lo y lo y lo agudo o personajes como Link que son humanos y no tienen como gran diferencia de los de los otros personajes a nivel de lo que sería digamos el hecho de que tienen dos patas dos brazos y una cabeza pero pero al ser humano cuesta más identificarlo tienen menos cosas únicas que los otros personajes y inteligentemente Nintendo por ejemplo dio por ejemplo el hecho de que tenga ese gorro como cucurucho para atrás nos separa mucho de lo que sería un Kratos por ejemplo o un Snake y el hecho de que la espada tenga una forma muy especial también nos nos saca de eso entonces es importante entender eso que la silueta es el punto donde nosotros nos damos la mano ¿ya? con el espectador y nos decimos hola aquí pueden ver el mismo ejemplo pero traducido hacia lo que serían diseños de dibujo animado donde también Mickey es muy redondo personajes como Goku son más agudos los personajes caricaturescos tienen este tipo como de presentación como más hondita o en los videojuegos donde claramente en los personajes de cine donde claramente por ejemplo podemos ver que el alien tiene una figura digamos media terrible la cabeza ustedes ven que todo es como muy muy sexual en el diseño del personaje pero al mismo tiempo muy agresivo versus el depredador por ejemplo nosotros vemos que sí tiene un diseño más humano por lo tanto lo vemos menos como un animal y más como una cosa inteligente o ET que es directamente una tortuga con brazos largos como para abrazarte es como un personaje tierno o el hecho por ejemplo mismo de que aprovechando el mismo tema de la silueta LucasArts aprovechaban para diseñar personajes y naves que recuerdan cosas como por ejemplo todos saben que el T.F. Fighter y el X. Wing recuerdan por ejemplo una letra H o una letra X rechazando un poco la idea que había de los años 60 y los años 50 de que todas las naves espaciales tenían que ser o cohetes o platillos voladores sino que ellos buscaban que las naves parecieran letras de hecho por ahí hay una nave que parece una Y y así hay un hay un hay un mito por ahí que de hecho Arturito y Tripio están acá nacen de la idea de un cartel que había en los años 50 y 60 que era de bote su basura aquí entonces ellos juegan mucho con el con la idea de cómo decirlo trabajar con los datos que el espectador ya tiene en su mente ya con el bagaje cultural que el espectador ya tiene en su mente y ahí es donde nosotros podemos abrazarnos un poco para ir sacando puntos en común con el espectador y poder comunicar mejor lo que queremos o sea yo creo que todos los que jugaron Pokémon X Pokémon X se dieron cuenta de eso porque se juega mucho incluso con los personajes con los legendarios con la idea de de jugar con la representación por intermedio de la forma ya como ustedes ven por ejemplo yo en general lo que yo hago trabajar es primero una silueta y en base de la silueta empiezo a sacar detalles y eso no solamente me facilita a mí lo que yo hago porque me permite automáticamente definir dónde está el fondo dónde está el personaje sino que también le facilita a mi cliente el darse cuenta de las cosas por ejemplo al cliente no le gusta dónde está posicionada la luz o dónde está posicionado el detalle y yo lo puedo borrar y eso también cuando muchas veces uno ve las imágenes de concept art y son imágenes en blanco y negro donde todo está hecho muy muy como asiluetado y tiene que ver con esto que uno trabaja en tiempos muy cortos en lo que es la producción de concept art y donde lo importante más allá del detalle y de que se vea bonito es que la imagen comunique bien no sé si hasta ahí tenemos alguna duda me dicen si estoy hablando demasiado rápido a veces me envuelo y sigo yo tengo una pregunta caballero cuénteme usted dice que hace las siluetas primero sí y cómo hace lo o sea supongo que hay bocetos también o no sí idealmente por ejemplo uno antes por ejemplo a mí me aprueban un personaje un boceto y ese boceto es lo que yo le mando al cliente y después por ejemplo cuando es diseño de personaje se manda el personaje dibujado primero en diferentes de diferentes formas a veces es muy curioso me ha pasado por ejemplo que he enviado 10 bocetos y el cliente me dice me gustan los brazos del boceto C las piernas del boceto X y la cabeza del boceto Y entonces después tú haces un Frankenstein con el mono y si el boceto está probado te hacen dibujarlo por delante por detrás y después ya va posando el personaje en diferentes escenas y tal que son más de conceptual pero para mí lo principal es buscarle siluetas es decir que el personaje como vimos con lo con lo que están acá arriba sea identificable a nivel de siluetas ¿se capta? pasa por ejemplo con los personajes humanos si usted por escuchar no tengo la imagen acá pero hay una imagen maravillosa en internet te ponen las siluetas de todos los personajes humanos de los últimos 20 años en videojuegos y casi todos son marines calvos o personas que tienen muy poco pelo entonces las siluetas son todas muy iguales puedes incluso hacerlas calzar porque más encima todos recurren al canon del héroe y son muy similares a diferencia de un link que sí te corta un poco eso o a diferencia por ejemplo no sé si tú ves la silueta de Nathan Drake de pronto no tiene muchas diferencias más allá de los músculos con la silueta de Grato entonces ese tipo de cosas son las que hay que ir buscando cómo rompemos eso para que nuestro personaje sea identificable desde la silueta ¿alguna otra pregunta? no, gracias está muy buena su explicación por ejemplo una vez que yo tengo ya hecho esto aplico por ejemplo una textura o algo así de lo que ya está y lo colorizo yo usualmente eso es lo que hago súper rápido ya me gustó como el tipo me dio la aprobación le doy una textura le doy una colorizada ya sea con control u selección selección en photoshop y color colorizar y queda así entonces generalmente esto es lo que yo mando ya como conservar para que el cliente me diga ya me gusta y de ahí empiezo a trabajarlo y hacerlo como entre comillas de verdad y en serio siguiendo así como con la parte de la filosofía del dibujo nosotros podemos estar todos de acuerdo con que esto es una cara si todos estamos de acuerdo con que esto es una cara también podemos estar de acuerdo con que esto también es una cara pasa que tenemos acá un poco lo mismo que teníamos más arriba tenemos dos tipos de información diferente por un lado tenemos una información súper simple ya súper reducida y una información súper específica por ejemplo el caballero este ambos son personas que están sonriendo pero yo el caballero de la derecha me dice a mí que tiene una etnia tiene una edad específica ya y muy posiblemente puedo saber otras cosas más de él no sé si tuviera una cicatriz si tuviera podría haber salido qué enfermedad tuve incluso mientras que la cara de la izquierda que el típico smile es muy sencillo pero qué pasa yo muchas veces cuando tengo cosas muy específicas va a ser más difícil que la gente se identifique con ella ya porque va a estar apuntado más a un target específico mientras que por ejemplo si yo tengo una cosa más amplia en el sentido más simple mucha más gente se va a sentir identificada ¿por qué? porque los seres humanos funcionamos bajo un concepto que se llama concepto de máscara que quiere decir que nosotros no entendemos mucho nuestro rostro porque no lo vemos a no ser que nos estemos mirando al espejo sino que lo tenemos dentro de nuestra cabeza nos imaginamos como las gesticulaciones que tenemos o las caras que hacemos y eso nos da el concepto de que somos tenemos un concepto del yo muy abstracto y es por eso que nos identificamos con personajes caricaturescos si ustedes se dan cuenta los Simpsons todo el mundo dice los Simpsons son chilenos o son como los argentinos o condoritos la gente también dice condoritos peruanos argentinos y eso hace porque es uno de los motivos por qué por ejemplo el anime funciona tan bien en todos lados porque sigue siendo caricatura en su mayoría y de hecho los personajes de anime no parecen asiáticos pero tampoco parecen americanos tampoco parecen europeos ni latinos entonces son una especie de código en sí mismos que es lo mismo a lo que responden por ejemplo los personajes tipo cartoon los personajes tipo no sé no sé tipo Minecraft por ejemplo porque a los cabros chicos les encanta a mí también me encanta pero el tema es que funciona muy bien por eso porque es caricatura si les interesa más del tema de la máscara les recomiendo mucho leer el libro cómic y el arte invisible de Scott McCloud tipo tiene ahí todo un un párrafo dedicado a lo que es el efecto máscara y que explica un poco también por qué siempre los protagonistas son caricaturescos pero por qué los villanos son realistas si ustedes ven los personajes de Disney no sé pues el adino es súper caricaturesco mientras que Jafar el villano del adino es súper realista y uno lo va revisando y generalmente tiene esa esa connotación eso nos lleva por ejemplo de nuevo a empezar a buscar hablando de las dos cosas empezar a buscar por ejemplo lo que sean formas sencillas para de la forma sencilla ir construyendo diferentes diferentes variaciones yo los invito a a todos los que les gusta el dibujo empezar a construir con formas sencillas primero para ir probando cosas nuevas e irse saliendo un poco de pronto la cosa más académica que de pronto nos hace buscar mucho la perfección pero nos sumerge ¿cómo decirlo? en una especie de de camino de pocos recuerdos las cosas icónicas a veces se logran más por la sencillez que por la complejitud yo jugando un poco con este mismo concepto casi siempre intento esconder esconder cosas en las composiciones que hago por ejemplo esta ilustración que hice de Bayonetta para Budón donde intenté esconder dentro del concepto del personaje pero dentro del diseño del personaje una S o un 8 cosa que cuando alguien ve esta imagen a lo lejos diga esto me suena a algo pero ¿qué es lo que es? no lo sé ¿se capta? la idea es que el dibujo que estoy haciendo o más bien dicho la composición que estoy haciendo apele a la memoria de la persona algo parecido lo hago sugiriendo direcciones si ustedes ven por ejemplo esta imagen que hice para Warcraft se forma una especie de espiral perdón no espiran nada que ver se forma una especie de 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 sector abierto de ala a ala que es como una especie de curvatura otro sector abierto desde el ala hasta la piedra y otro sector desde esta ala hasta la piedra que está cercana junto con el pie entonces forma un área cuadrada de centro uno tiene que ir buscando este tipo de cosas que nos ayuden a centrar la imagen en un lugar y nos ayuda también porque le estamos diciendo al sector dónde ver y qué es lo que ver lo mismo por ejemplo acá utilizo este personaje que hice para una portada de una revista francesa creo que creo que es Cuja de Film Fantasy IX no recuerdo muy bien donde por ejemplo aprovechando el efecto espiral del personaje de la magia que está haciendo aprovecho de construir también colocándole la luna atrás aprovecho de construir una composición que me ayude a centrar la imagen en un sector específico de la pantalla lo mismo por ejemplo acá eso yo también lo hago jugando con el color que es algo que nosotros hacíamos mucho en Mito de Leyenda como Mito de Leyenda producíamos cartas como locos de pronto teníamos que hacer no sé 150 cartas en un mes de pronto no te da tanto para detallar a los personajes pero lo que hacíamos era crear secciones de lectura por ejemplo dejando una sección superior súper cálida y una sección inferior súper fría de manera que si tú ves la imagen de lejos puedas sentir que hay que hay 12 ambientes en la imagen y eso le da una sensación de complejitud más fuerte ahí va a pasar a otra cosa pero ustedes me dicen ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? si voy muy rápido me avisan porque de pronto me envalo oiga disculpe si yo soy el único que pregunta cosas pero es que me está gustando mucho el estilo de arte que tiene porque estoy viendo que ha practicado harto de anatomía ah muchas gracias sí lo que pasa es que me gusta mucho lo que es la parte de estudio anatómico pero al mismo tiempo me gusta como romperlo en el sentido de que soy súper fan de autores como Fraseta de hecho y también de autores como el ilustrador de Battle Chasers se me acaba de decir el nombre Mike Miñola etcétera etcétera Miñola no es el de Battle Chasers por su caso pero me refiero a que eran ilustradores que exageraban mucho en Capcom y en Udon nos invitaban a exagerar mucho en las fórmulas por ejemplo las manos de los personajes en las más grandes porque de pronto mucha gente no sabe pero bueno lo voy a explicar después porque esto tiene que ver con una cosa que vamos a ver más rato esto es Double Dragon Nile que es un juego que me tocó trabajar con WayForward para Majesco que son los propietarios de la marca Double Dragon para Alexis y para Miggy quizás Double Dragon era súper relevante porque era un videojuego súper popular ya por el 87 86 no el año 87 88 que fue cuando empezaron por fin los juegos como de era un género que era le decíamos yo contra el barrio como donde un personaje generalmente llegaba a algún lugar y le sacaba la cresta a todos los villanos que se encontraba por delante mientras iba caminando por la calle entonces este fue un remake que hicimos donde la idea es que fuera me tocó ser como no director de arte pero como hacer me dieron rienda suelta así que técnicamente hablando fui como director de arte para hacer lo que yo quisiera en este juego la idea era agarrar a los personajes y darles una vuelta de tuerca como mea ochentera caricaturesca así que me encargaron convertir aquí está el sprite de NES y el sprite de los arcades en un personaje distinto primero me lo rechazaron porque lo encontraba muy Street Fighter me pidieron darle una vuelta de tuerca el segundo le puse lentes para intentar hacerlo más cool y más 90 y también me lo cesaron hasta que mi jefe vino y me dijo mira deberíamos ver juntos una película que se llama Rescate en el barrio chino que es de John Carpenter que es una película que es bastante influyente porque también influyó a la gente que hizo Mortal Kombat y tal y crear un personaje así que tuviera como pinta como de gastado no de héroe ultra musculoso sino como de tipo más como de calle así como como decirlo como un personaje menos héroe pero como más rancio entonces salió el diseño con el que empezamos a trabajar que finalmente mutó en esto que están viendo aquí abajo está el modelado 3D con los mapas de textura y el personaje ya armado en una cosa que a mí siempre me ha interesado es que todos los personajes tengan colores una gama de colores básicos o sea que se les recuerde por esos colores entonces por ejemplo yo quería que tú fuéramos un rojo tirando como a magenta un azul y un café que fuera el de las botas y eso era lo que definía el personaje sacándolo lo que sería la piel y el pelo y estos son bocetos que hicimos para a Bobo que es un villano de 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 la serie lo que ven ustedes a la derecha es el primer diseño que hice yo que mi cliente me lo rechazó porque me invitó a darme cuenta de que en realidad estaba demasiado influenciado en esa época por Guilty Gear a mí me gustan mucho los Guilty Gear y entonces claro lucía como un diseño derivativo de de algunos personajes bulky de Guilty Gear entonces me invitó a hacer un diseño más único y ahí es donde salió el diseño que estaba más hacia la hacia la izquierda que claramente claro lo quería más mutante más monstruo menos un personaje cool así que fue una búsqueda y eso también es donde a veces uno tiene también ser abierto y escuchar las críticas de la gente que está alrededor de uno porque uno puede tener una idea muy clara pero a veces esa idea puede ser contra reducente el proyecto cuando le hablaba hay unas manitos levantadas por ahí adelante por favor hay una pregunta de un profesor dice Guillermo dice que acá los chicos preguntan por el libro que mencionaste si lo podías repetir les cuento ese cómic se llama en inglés se llama Understanding Comics está en pdf así que lo pueden encontrar en cualquier lado y es de Scott McCloud Scott McCloud es un señor que decidió un buen día agarrar un libro de escribir un libro de cómics pero en formato cómic explicando varias de las nociones gráficas que existen tanto en diseño como en ilustración y que sirven para la narrativa del cómic en castellano se llama cómic el arte invisible y está editado acá en Chile también y también está pirata así que dejo el paso pero es sumamente recomendable hay gente que tiene la biblia al lado del velador pero yo en el velador tengo el Understanding Comics de Scott McCloud porque para mí es un libro fundamental si uno quiere estar metido en esto del arte al igual que narrativa gráfica de Will Eisner que Will Eisner es el creador de de varios cómics muy influyentes la historia cuenta que incluso Orson Welles se basó en los cómics que hacía él para hacer Ciudadano Kane entonces es un tipo que es muy influyente a la hora de contar y ha ganado muchos premios incluso el premio máximo de cómics que es el Eisner lleva el nombre por él ¿alguna otra consulta? ¿Usted me dice ¿seguimos? ¿hay más preguntas? Yo tengo una Adelante ¿Usted dice que estuvo en el arte del juego del Double Dragon Remake? Sí en el Double Dragon Neon salió hace poco para Switch también creo me tocó hacer lo que es diseño de todos los personajes excepto como dos o tres villanos que eran así como los típicos villanos como que tú les pegás así como no los Final Boss ni los Voces sino como los personajes como los gruntes de la calle y claro sí me tocó trabajar junto con el creador de Chantae y con dos chicos más que después se fueron a trabajar a Judge Cloud que son los creadores de de Shovel Knight Qué interesante o sea igual yo jugué ese juego entonces por eso estoy como alucinando ahora con esto porque igual es bacán conocer al creador del arte de ese juego Ah muchas gracias muchas gracias este juego ahora este juego se lanzó originalmente Double Dragon Neon en Xbox allá por el 2011 2012 entonces está cumpliendo no 2012 cumple 10 años mañana digo el 10 de el 10 de septiembre cumple 10 años así que es como yo igual miro para atrás y digo uy pasó paso tiempo ¿hay más preguntas por ahí? ¿sí? sí yo tengo una consulta cuénteme ya que estamos hablando de ilustraciones que se hicieron a fines de los 80 y con mucha onda como de los 90 también en ese tiempo qué tan distinto era realizar ese tipo de ilustraciones a comparación a cómo se hacen actualmente con quizás más herramientas a disposición uy es muy distinto mira yo me acuerdo que yo yo entré a la universidad en el año 96 y en esa época para que se hagan una idea había profesores que nos decían no no estudien no pesquen por ejemplo no sé ni fotos ni ninguna de estas cosas son modas que van a pasar eran profes que estaban más vinculados al área de la aerografía y de la pintura tradicional o viceversa había gente que nos decía no mira frijan va a durar para toda la vida adobe es una moda también entonces al final siempre siempre hay cierta resistencia a los cambios como la gente que decía no sé que Flash también no iba a tener impacto siempre siempre hay una cierta reticencia mira mayoritariamente yo creo que además de las herramientas me ha cambiado mucho en la forma de entenderse porque por ejemplo antaño si yo quería llegar a Estados Unidos yo tenía que agarrar mi portafolio mandárselo a un ¿cómo se llama esto? a un agente y que él me llevara las cosas por diferentes lados y él por cada cosa que por cada proyecto en el que yo estaba él cortaba un pedacito pero hoy por hoy las herramientas se han democratizado tanto a nivel de comunicación que si tú quieres hablar con el jefe de 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 Marvel de los editores te metí a Twitter y lo encontré ahí y le puedes mandar un link al estilo a las cosas entonces ahí eliminaba un poco a los medios puntos es es bien es bien choro cómo se da ahora el tema netamente porque es más fácil que ver la gente no estamos tan lejos como creemos yo creo que por ese lado ha cambiado más y claro obviamente por el lado de la técnica porque pintar un óleo y esperar que se seque te puede tomar dos días en cambio pintar un Photoshop no podía ser una hora y si tu cliente te pide un cambio de color o un cambio de lo que sea lo puedes cambiar en cinco minutos entonces es harto el cambio la verdad ahora que lo pienso ¿alguna pregunta más por ahí? ¿no? ya voy a continuar ¿se acuerdan que antes yo les decía que a mí me gustaba mucho pensar los personajes como colores? esto viene un poco de la lógica que había en en Street Fighter aquí voy con esto una cosa que a mí me gusta mucho de Street Fighter es la capacidad que tienen de comunicar cosas con muy poco por ejemplo Ryu es un karateka ¿cierto? es un típico karateka que no su su cinta roja pero si ustedes ven bien los colores de Ryu son dos son rojo y blanco rojo y blanco en proporciones mayoritariamente blanco y muy poco rojo es la bandera de Japón Ryu es literalmente la bandera de Japón con patas y eso yo no encuentro pero maravilloso a nivel de diseño es alucinante es un diseño súper simple pero al mismo tiempo de una manera u otra ¿cómo decirlo? compacta súper bien lo que es Japón debido a esto también por ejemplo me gusta mucho el ejemplo de Mario donde uno ve a Mario que es un personaje que se compone particularmente de tres colores el blanco azul y el rojo si nosotros vemos Mario de 1981 cuando era Jumpman nosotros nos damos cuenta de que Mario es un personaje donde el overol es rojo y la ropa interna es azul no les voy a contar la historia de que Miyamoto creó al personaje con el bigote y con el gorro para no hacer detalles de la boca ni del pelo pero fíjense la selección de colores es muy distinta a la que después tuvimos en 1985 con el Super Mario donde el personaje otra vez el overol sigue siendo rojo pero mágicamente cambió y se invirtió y muchas veces la gente se pregunta ¿por qué? y existe un rumor acerca de que el personaje no era muy bien recibido dentro de lo que era dentro de lo que era cierto círculo de Estados Unidos porque voy a decirlo de una manera que suene suene piel tenemos un personaje que se viste mayoritariamente de rojo es un obrero ustedes saben de pueblo y tiene unos bigotes ligeramente estalinistas entonces claro el personaje era visto casi como una cosa media extraña y decidieron invertir en los colores de manera de que el personaje fuera más digamos que tuviera más predominancia el color azul quitando el rojo eso es un rumor pero yo se lo he escuchado en varias charlas de varias personas y la verdad es que yo ya lo creo y otra cosa que se cuenta también es que por ejemplo los diseños originales de Mario eran muy simples y se me acabó el nombre del ilustrador que es el ilustrador de Mario de los dos que es el mismo un señor que trabajaba mucho en animación que después se encargó de hacer casi toda la serie de Pokémon y que trabajó en el estudio Ghibli o sea en el pre-estudio Ghibli para para lo que era el contenedor de World Theater Masterpiece junto a Miyazaki Isao Takahata y Yoshifumi Kondo trabajaron haciendo trabajó como diseñador de personajes en Heidy y en Marco este caballero se le ocurrió la idea de occidentalizar a Mario como fíjense bien los zapatos son redonditos ahora usa guantes antes no usaba guantes usaba unos guantes blancos y tiene dos botoncitos amarillos en el pantalón y habla así entonces claro lo que hicieron fue convertir a Mario en Mickey lo aculturaron y lo convirtieron en una especie de de trasunto de Mickey al punto de que hoy por hoy Mario de una manera u otra le vea como robaba el protagonismo a Mickey jugando como colorismo código si ustedes ven las dimensiones que tiene Mario son prácticamente las mismas que las de Mickey entonces estos son códigos que se utilizan tanto a nivel de colores como a nivel de digamos no le vamos a decir robar pero si le vamos a decir como tomar prestado elementos para aculturizar o más bien de hecho reescribir la carga cultural de un personaje lo que me lleva a una experiencia muy personal que tuve yo me tocó a mí trabajar con Legendary Pictures haciendo a Godzilla para la nueva película ya lo que ustedes ven a la izquierda es el diseño de la película de los años 90 y lo que ven a la a la derecha es el típico diseño de Godzilla de la era Showa digamos que literalmente era bueno mis jefes lo odiaban o sea originalmente los occidentales los de Legendary Pictures le decían el el Barney texturado y no les gustaba mucho porque lo encontraban como lento y tal pero querían hacer algo que estuviera en un punto intermedio entre lo que era agresivo de esta del Godzilla la iguana de los 90 y lo que podía ser este este Barney texturado entonces mi trabajo como ilustrador me tocó me tocó hacer el primer diseño de Godzilla para la para Legendary Pictures para la Comic Con del año uy se me olvidó cuál Comic Con era pero había sido como el 2009 2010 cuando se anunció el proyecto por primera vez y yo siempre he pensado que ser ilustrador en realidad más que dibujar más que ser un artista es el trabajo de traducir yo lo que hago es traducir las ideas de otra persona en lenguaje gráfico entonces te voy a encontrar un punto intermedio entre cómo hacer agresivo este personaje pero cómo mantener los elementos de diseño del Godzilla y aquí son algunos de los diseños que realicé para Godzilla que son los diseños que finalmente los clientes aprobaron en gran medida yo por un error después después les voy a comentar salieron algunas de las señas de identidad pero esta fue la primera imagen que se hizo para la producción yo me impidí un poco si ustedes ven el Godzilla acá me impidí un poco en Don Francisco que es como muy grandote y está como siempre agibado y quise mantener como esa especie como de de cosa como media agresiva que tenía Don Francisco así como cuando se acercaba y empezaba en este Godzilla y por eso intenté que pareciera más como un lagarto parado que tiene como peso sobre su espalda más que el Godzilla de la era Showa que era era como mucho más levantadito o el lagarto que era mucho más como como transmitía velocidad esta es la imagen terminada y de hecho yo por error yo si bien he visto varias películas de Godzilla al final por error terminé haciendo Godzilla demasiado grande y a los clientes al principio no les gustó pero después me dijeron que les gustó que lo dejara tal cual y claro después cuando vi la película me di cuenta de que efectivamente habían dejado ese dato que el Godzilla era ridículamente grande en comparación a los Godzilla este es el diseño de Godzilla acá están algunos detalles de los edificios destruidos y lo de la cara esto me llevó a otra pega con Legendary Pictures que fue trabajar en la película Furia Titan ya donde me tocó realizar ilustraciones del Kraken y hay bocetos para el Kraken este fue el boceto que yo envié lo que ustedes ven acá abajo estas son las cosas que me enviaba a mí Warner para trabajar Liam Neeson disfrazado de caballero zodíaco la gente no lo sepa pero el director de esta película es súper fan de los caballeros zodíacos las conversaciones literalmente de hablar de caballeros del zodíaco y estos son los primeros ejes que enviaron del Kraken ya construido igual un dato siempre le colocan tu nombre así escrito por todos lados en este caso no era mi nombre pero el nombre del contacto que me transmitía las cosas a mí de mi editor por el caso de que por X motivos las cosas llegaban a filtrarse ya sabían a quién demandar por los siglos de los siglos ahí está la imagen terminada que se utilizó para un cómic que hicimos de Furia Titan y creo que también se utilizó para promoción no estoy ni seguro hasta aquí alguna pregunta usted me dice yo tengo una pregunta cuénteme o sea esa de la situación igual de de las anteriores que muestro está muy bacana pero oiga usted dibujó ese personaje de Street Fighter o sea yo me acuerdo que es un juego del Playboy ¿cuál? ¿el que estamos viendo ahora? sí el que está hacia la izquierda ese lo dibujó Daigo Ikeno que es el ilustrador de Capcom digamos fue el ilustrador de Capcom de la era Street Fighter 3 el Street Fighter 3 fue un juego súper pelipendiado porque salió justo en una época donde estaba moviéndose mucho el 3D y eran poco los juegos 2D que había y Daigo Ikeno y compañía se pegaron la mea pega y no no prendió mucho yo creo que prendió después cuando fue el famoso match este donde donde le hicieron mucho parry a Chun-Li la cuestión se convertirá un meme y tal pero 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 este este proyecto en particular es un Ultra Street Fighter 4 a mí me tocó en Ultra Street Fighter 4 este personaje que fue presentado en Street Fighter 3 si no me acuerdo en fue la tercera la tercera parte de Street Fighter 3 porque usted sabe que Capcom hace como varias revisiones y el apareció este personaje que es una chica de Kenia albina por el pelo pelo y ojo azul pero en general es una chica albina de Kenia y recibí el encargo de Capcom de hacer diseños de personaje o sea el diseño del personaje estaba pero me encargaron de hacer para Ultra Street Fighter 4 hacer ropas alternativas y a mí me gustaba mucho una serie de los años 80 que se llamaba Calabozo y Dragones entonces propuse que hiciéramos a cabo uno de los personajes nuevos que era Rolento Hugo que es como un mono musculoso Rolento era como una especie de militar que andaba con un bastón pegándole a todo el mundo y que tiraba granada y a Poison que es un personaje que siempre ha sido como medio complicado porque en Japón el personaje es como travesti mientras que en América es transgénero pero después resulta que en Japón fue un error y en el personaje es femenino y en realidad siempre había un tema con el género Estados Unidos se cambió porque era una época donde era prohibido pegarle a las mujeres que los videojuegos no podían ver eso entonces o sea siempre fue prohibido pegarle a las mujeres pero me refiero que en esa época era muy mal visto y se cambió como que el personaje era un hombre disfrazado entonces o era un travesti o era un trans entonces o era un hombre disfrazado lo que sea con tal de no colocar una mujer claro a los ojos de hoy también se ve terrible pero la idea era presentar a estos cuatro personajes en alguna cosa que no fuera el el outfit tradicional clásico entonces yo propuse presentarlos como personajes de calabozo y dragones o sea Rolento que fuera el mago Elena que fuera la amazona Hugo que fuera como una especie de verdú o algo así y tal pero para centrarme en Elena a mi me tocó hacer este diseño entonces para contarlo rápido este diseño me lo encargaron el día lunes mandé el boceto el día martes super rápido y yo pensé que me lo iban a rechazar porque hice un diseño como muy simple muy parecido al original pero me dijeron no me gustó ah el color hice el color super rápido y también pensé que me lo iban a rechazar porque también lo hice sencillo manteniendo como los tonos del original y me dijeron ya nos gustó y una trabajo con Capcom que fue del lunes al martes o sea fue super rápido no por eso también así como hay trabajos donde de pronto son muy complicados de pronto a los japoneses les gusta trabajar muy rápido usualmente contratan al pistas porque les gusta el tono el sabor ellos hablan del flavor el sabor entonces una vez que tengo aprobado este proyecto me toca hacer lo que es bueno los que están metidos en lo que es este modelado 3D saben que esto es un modelo T una pose T y si no seguramente lo vieron en algún juego donde se quedó glitchado y el mono quedó así haciendo la pose de Jesucristo en mala entonces esto es lo que yo envío para los modelos acá está limpiado está limpio usualmente yo acá coloco mapas de textura como por ejemplo mira esta esta piel tiene que verse como esta piel de cebra esto es no es que le esté saliendo pelo el sobaco son como plumas de algún pájaro o algo así y coloco la textura y acá está el personaje desnudo digamos para que los modeladores también lo hagan el cuerpo como corresponde esto es parte del proceso de diseño de personaje yo de hecho nunca lo subí a ningún lado pero es como para mostrar cómo se hace estas son ilustraciones que hice para un juego en realidad las puse más que nada para mostrar un poco el cambio de código para una empresa china que a ellos sí o sí les gusta que las personas sean más realistas así como a los japoneses si ustedes se dan cuenta no les gusta mucho que las narices sean muy marcadas las narices son generalmente puntitos hay cosas culturales que de pronto se ven en cada región que son muy específicas y hay que aprender que tienen que ver con las diferencias culturales de cada pueblo lo mismo más cosas para la empresa china que de pronto tenían que tener más detalles que yo usaba o que ustedes ya vieron para otros juegos y aquí hay algunas cosas un poco diferentes que tienen que ver con lo que es la lectura por ejemplo esta es una imagen que una portada por un álbum metal de la banda Fairland que si ustedes ven si yo reduzco la imagen se ve terrible no se entiende nada parece un pedazo de pizza o un vómito o algo es mucha información y entonces esto está hecho para verse para verse de cerca y una vez me pasó yo estaba justo en Europa paseando por un evento y justo vi la banda o sea estaba la banda en la misma ciudad y estaban promocionando el álbum y claro tenían puesto esto en un banner y yo no entendí nada según lo que la cosa pasó al lado mío y me di cuenta y claro no estaba hecho para verse en un banner no se entendió menos una autopista versus esto que está acá abajo que es una carta hecha para mito y leyenda donde el personaje está bien delimitado si ustedes ven la imagen en chiquitito en el thumbnail pequeño se puede entender el personaje más de lo que se entiende allá entonces es súper importante entender eso lo de los formatos ya sea para los juegos para el diseño para el cómic para lo que sea qué tan importante el formato esto se va a ver de cerca esto se va a ver de lejos no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta alguna dos ustedes me digan porque yo me embalo y no paro ¿aló? ¿sí? dale lo más ¿le doy nomás? ya dale lo más sí estos son bocetos que hice para dos juegos diferentes estos son los bocetos que yo le mando a mis clientes esto es quizá depende de siempre varía dependiendo ¿a quién se lo muestra? algunas personas encuentran que están muy detallados otros que están poco detallados pero lo que usualmente hago es mandar en escala grise de manera en que el cliente se haga una idea del ambiente en que va a tener entonces es más difícil que el cliente me lo rechace aparte por el cliente decir ah ya es tu trabajo avanzado ya mejor estaría secreto pero me ayuda por ejemplo estos son estos tres los dos que están hacia la izquierda y el que está abajo son de World of Warcraft son del juego de cartas de World of Warcraft y el que está arriba a la derecha es de Yu-Gi-Oh que me tocó trabajar para Konami haciendo ilustraciones para el juego de cartas Yu-Gi-Oh Lash and Dragon creo que es estos son los bocetos que yo le envío al cliente y acá está el final de la chica que está abajo de nuevo si ustedes ven abajo hay tres colores escogidos pero yo parto de la típica lectura en espiral en el cual por ejemplo yo genero una entrada esta esfera de luz al lado de la cara que hace que las personas entren por esta parte de la imagen si se dan cuenta de la mano salto a la otra mano con lo que voy creando un caminito en la misma roca de acá y la espiral que produce la magia me llevan hacia la derecha y por ejemplo acá el vestido me señala hacia donde tengo que retirarme se dan cuenta se forma una lectura en espiral entonces yo con esto creo una especie de como decirlo de lectura para el personaje que entre por un lado y salga por otro lado le ayudo al lector a pasar digamos por la imagen que es algo que lo hacen en los supermercados si lo hacen en los supermercados también se puede hacer la ilustración aquí un poco lo mismo son tres colores seleccionados ojalá siempre haya un color que me sirva para separar el fondo del personaje acá está el ancient dragon que también de nuevo es lo mismo fíjense estos son tres colores básicos seleccionados y acá hago la vieja confiable de tener un centro usar la luna como centro focal entonces esto es como ET cuando ET pasa volando así como el niñito con la bicicleta delante de la luna pero como un dragón el centro focal está en el dragón se va moviendo hacia la izquierda va pasando por el ala el ala me ayuda a llevar las cosas hacia la derecha donde me encuentro esta nube de humo o de polvo que me ayuda también con la misma cola decirte te vas por allá se crea una una lectura y bueno acá hay elementos más fáciles que son por ejemplo este Iron Man que me tocó dibujar para el juego de cartas Marvel World Heroes donde por ejemplo no le puse los rebotes esto está previo a colocar los rebotes de los balazos entonces me ayuda a que se sienta más como un momento capturado en el tiempo la imagen del lado está me afome porque le faltan esos efectos que me ayudan a entenderlo como si fuera una especie de me ayudan a comunicar al espectador ya mira esto es como una secuencia que se fue sacada de una serie de fotogramas y esta esta fue esta tiene una tontería pero esto me ayudó mucho un editor a comprender esta imagen y a crearla les voy a contar la historia es súper corta originalmente yo cuando hice este dibujo el editor quería que el personaje estuviera visto más de abajo yo no entendía por qué porque yo siempre dibujo los personajes como más diferentes y quería más de abajo más de abajo más de abajo más de abajo y yo no entendía mucho por qué cada rato me estaba bajando al horizonte y la explicación que él me dio es súper simple porque como nosotros estamos en la vista del personaje esto daba más una sensación de que este personaje que es una una especie como de si me dio el nombre que tienen pero son de Warcraft son son como unas demonias que invocan los Warlock como Minion para que te lleven para que te acompañen a diferentes misiones entonces la idea es que es como que te había pegado te había dominado y ahora que estás en el piso a los pies de ella entonces me sirvió eso mucho también para darme cuenta que muchas veces no basta solamente con la parte gráfica y no basta solo con la con el detalle o no basta solo con la ambientación a veces hay pequeñas decisiones que tienen que ver como con lo que tú quieres contar que son mucho muy importantes a la hora de narrar una historia porque finalmente todo lo que tiene que ver con la situación tiene que ver principalmente con el lenguaje gráfico y ahí se me se me acabó y no hay más eso eso no sé si si ahí tienen tienen más yo acá voy a saltar no me acuerdo cómo salgo de dejar de compartir y ahí vuelvo al al principio oye tremendo portafolio de cosas que has hecho Genso y eso una pincelada imagínate cuando comentaste 100 cartas en una semana eso sí hay de harto 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 que buscar sí sí era igual mito y leyendo en ese sentido fue fue para mí una escuela porque de pronto entre todos los chiquillos que estábamos ahí trabajando nos apoyaba pero también al mismo tiempo trabajábamos o lidiábamos con lo que ahora le llaman el crunch pero quizás yo no le sentía tanto el crunch porque me divertía mucho como que me llamaba mi amigo ¿qué estoy haciendo? no estoy dibujando un guerrero espartano ¿qué estoy haciendo? no estoy haciendo una diosa medieval no sé ¿cómo se llama esto? bueno ok o estoy haciendo un dragón X entonces claro había crunch pero era bien divertido no te aburrías super oye algunas consultas chicos aprovechemos de consultarle preguntarle cosas a Gerson ahí llegó un a ver un mensaje por ahí que capo dice amo el arte oiga yo tengo tantas consultas que no que no podría decir tanto o sea igual es súper interesante la presentación ahí piden las redes sociales también les voy a dejar en mis redes sociales la que yo más uso es http me buscan como gensoman puntodeviantart.com y también me van a encontrar como mrgensoman tanto en en twitter como en instagram usualmente intento postear dibujos intento postear uno a la semana últimamente no he posteado mucho porque estoy con mucho proyecto encima de hecho creo que no así como que estoy durmiendo como tres horas a la semana anterior al día perdón como desde desde junio no es muy recomendable pero pero se han juntado los proyectos que están súper interesantes entonces y ahora se juntó con el tema de los fondos del libro entonces estoy como bien 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 feliz porque hay muchas cosas que están bien entretenidas de hacer y eso también si ustedes algunos de ustedes tienen un cómic ya hecho recuerden que están los fondos del libro y los fondos de creación tú tienes un cómic en seis páginas un fondo de creación de cómic que el gobierno te puede ayudar a completar tu cómic completo y también si ya tienes un cómic hecho en los fondos de edición ¿cómo empecé? yo empecé yo creo que como todos los chicos que dibujan era el que se quedaba en la sala de clases cuando tocaban cuando tocaban el recreo y generalmente me quedaba dibujando o conversando con otros amigos que también dibujaban o veían que se yo que se juntaban a jugar videojuegos o ver monito animado lo que pasa es que para la época en que yo vivía que son en los 80 y al igual que casi todos los chicos de mi generación no existía la internet entonces como que la única vez que nosotros teníamos la oportunidad de ver algo era cuando estaba en la tele entonces si no viste a alguien en el cine o no la viste era difícil que supieras cómo era el alien entonces de pronto tú querías conversar con alguien oye viste la película así y cómo era el monstruo escucha tú no podías decirle anda a la página internet muy data base y bájate sino que le decías mira era así y lo dibujaba entonces dibujar se convirtió en una especie de forma de ayuda de memoria como de recordar como de ir contando cosas y yo creo que a todos los que no estamos metidos en gráfica de mi generación nos pasa algo parecido es como dibujar era una manera de recordar que no existía el material gráfico si tú no viste no sé Robocop te lo perdiste hasta que llegaba a la tele o hasta que llegué al VHS o lo que eso fuera y yo empecé empecé por ahí con Alien con la época de Alien que mi viejo me llevó a ver Alien y Alien me traumó mucho entonces quería dibujarlo y ver cómo cómo podía sacarme el miedo y también como las primeras comisiones que empecé a hacer entre comillas fueron en el colegio iban quinto básico sexto básico cuando algún amigo me dijo oye vi la sirenita oye que bonita la el personaje principal ¿me la podrías dibujar ligerita de ropa? lo dibujo pero por una bebida y por un sándwich ya listo Diego me pregunta ¿cómo logras que los personajes exagerados sigan viéndose correctos? en mi caso soy CEO de One Piece y también recurso sí mira es que es una cosa que me olvidé contar por ejemplo en los juegos de pelea todos los personajes son patones y son como con las manos bien grandes porque como los personajes se pegan entre ellos es importante mostrar el momento en que hacen contacto entonces tiene un motivo técnico que es como mostrar el momento de contacto por eso los guantes de casi todos los personajes tienen un color muy llamativo y es para mostrar el momento en que el personaje hace contacto en que tú golpeas el hitbox de los personajes elementos de diseño como eso que a veces la gente no los toma en cuenta son súper importantes porque ayudan a que el jugador entienda que entienda por ejemplo como la parte visual ayuda a comprender la parte mecánica en el caso de One Piece yo creo que One Piece claro tiene que ver más con que el señor tiene un estilo tiene un estilo como muy propio de pronto claro hay cosas que que son más incorrectas a nivel anatómico pero son tan suyas que al final uno ya como que las acepta y es como que ahí está Nami con sus digamos pechos que son del puerto de su cabeza pero no importa como parte de lo que tú asomís de que de que el personaje o por ejemplo no sé de que de pronto los personajes tienen caderas extremadamente delgadas hay muchos ilustradores que se hacen problemas por eso pero la verdad es que a mí no el señor One Piece vende millones de copias así que yo creo que todas esas cosas ya la gente no le da mucho que son qué hacer en caso de bloqueo artístico pregunta Anabella mira yo lo que hago solamente es que intento ver películas intento ver juegos e intento ver cosas que me inspiren ojo de pronto en el mundo de la arte hay una especie de idea me extraña que es que copiar es malo y la verdad es que sí o sea cuando tú empiezas a copiar cosas y las haces pasar como propias es malo pero por ejemplo si tú estudias Bellas Artes en Bellas Artes te tienen de pronto seis meses repitiendo hacer la misma pintura una y otra y otra vez de no sé de Orger y Colt ¿por qué? porque es como las artes marciales tú vas practicando 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 y hasta que te queda bien esa es la idea repetir hasta que se domine entonces de pronto el bloqueo artístico se puede ir borrando con eso si te gusta una serie te gusta el estilo que tiene la persona repícalo repícalo hasta que lo hagas tuyo y quizás eso te puede ayudar a tener una nueva perspectiva a veces mirar cosas muy distintas a lo que tú haces o a lo que a ti te gusta usualmente yo intento combatirlo por ese lado o sea verme una película ponerme a ver música o sea ponerme a escuchar música y intentar repetir replicar cosas dibujantes que usualmente no son mucho de mi mundo pero me ayuda como entenderlo de otra forma Ashley sí sí inspirarse y copiar son dos cosas súper distintas porque claro cuando tú copias a la larga a no ser que mira copiar es bueno si lo haces como para ti y lo haces como práctica pero si lo haces como para intentar tomar el trabajo de otro y hacer lo paso por propio ahí sí eso es malo Sion dice tengo dos dudas adelante hola buenas ¿se me escucha bien? sí sí claro mira soy estudiante diseño de videojuegos estoy casi a salir y tengo un par de dudas frente al tema del hombre of sorrow y la empresa de Aon sí porque si te das cuenta hoy en día como si yo salgo de esta carrera tengo pocas oportunidades por así decirlo con empresas extranjeras y muchas más chilenas pero yo tengo entendido que por ejemplo entrar a esa empresa hoy en día no es como lo más rentable ya que la gente con la que se trabajó ahí no es de fiar por así decirlo hablo del tema de esa extensa al día más que todo no sé si tú lo ubicas mira yo honestamente no menos solo trabajé yo estoy viviendo en Arica entonces una cosa que a mí siempre me salva de cualquier cosa es que yo trabajo todo por internet de hecho a mí me han ofrecido oportunidades de irme a trabajar a Japón de irme a trabajar a Estados Unidos de irme a trabajar a Europa pero yo prefiero quedarme acá porque así como entre nos los dólares funcionan mejor pero por ejemplo tengo entendido que hubo un tema con algunos trabajadores de Omen pero la verdad es que a mí no me tocó ver nada entonces como que como que no sabría no sabría decirte así como siendo muy honesto la distancia en ese sentido como que me impediría decir una cosa a favor o en contra porque no estaba en la oficina iba de vez en cuando comprendo pero desarrollaba todo a distancia lo que sí yo recomiendo a todas las personas que están como saliendo que no tengan miedo a tirarse a hacer juego y por hoy quizás el mismo hecho de lo que hablaba yo antes de que hay una especie como de cansancio con el mundo de los AAA está ayudando a todos los desarrolladores indie y nos ayuda también precisamente porque al 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 a la 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 fatiga del AAA la gente está buscando cosas que de pronto tengan tengan como así las propuestas visuales más interesantes un reloj visual y mecánico también en ese sentido sí sí todo el rato es que yo creo que igual el tema de la fatiga es porque porque bueno los juegos son cada vez más interminables a nivel casi todos los juegos terminan siendo sandbox entonces al final de pronto no buscas juegos que sean como más para pasar el rato con los amigos claro y eso le ha ido tomando un poco un poco el foco y bueno sobre todo son juegos más baratos a producir también o sea por ejemplo yo tengo entendido que Man of Zorro para lo que es un juego chileno fue caro pero para lo que es un juego internacional yo recuerdo que nos decían a nosotros que la gente de Unreal estaba sorprendida que se haya hecho con tan poco presupuesto pero claro poco presupuesto para ellos que un juego vale 20 millones de dólares pero para lo que es Chile es harto es bastante yo de hecho ahora estaba trabajando con un juego propio estaba haciendo juegos propios que decidí por ejemplo en vez de hacer unos cómics preferí convertirlos en aventuras gráficas o preferí convertirlos en novelas gráficas perdón en visual novel ¿por qué? porque el mercado editorial está tan muerto digamos para lo que es el mundo del cómic que de pronto me conviene más convertirlo en videojuegos entonces es bueno de pronto sí y aparte me permite probar otras cosas claro y mi otra duda es que últimamente igual estoy ilustrando bastante como más como para mí estoy dando últimamente estoy terminando un libro de James Warner por ejemplo que lo encuentro como bastante interesante en el tema técnico y quiero un tema de recomendación en tema de anatomía para hacer pies en cuanto a distancia me cuesta bastante ¿qué recomendáis tú? uy mira escucha a ver cómo decirlo mira de entrada yo te recomendaría si existen un montón de lo que es lo que es teoría no sé si va a servir si va a servir tanto como lo que es la práctica y la repetición hay por hoy un montón de software que tienen personajes ya modelados entre D y tú puedes ir variando diferentes poses posturas y puedes ir copiando 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 de pronto lo que nosotros hacíamos en Bellart es tener una pose en tres minutos y copiar algo en tres minutos entonces muchas veces a nosotros nos pasaba que uno queda con la idea que dibujar es hacer detalles cuando en realidad dibujar es hacer lo que hablábamos antes de la silueta es intentar aprender a capturar los bordes y en base a eso empezar a hacer detalles si tú empiezas a empezar desde la mancha y empezar a mover en cuanto a la silueta si lo comprendo el tema técnico correctivo pero los pies justo con ese problema sí yo diría más por ese lado pero tuviera ese específico no sabría recomendarte hay cientos autores pero te recomendaría más copiar así como de software la verdad vale muchas gracias por cierto hay una página muy buena que es posemaniacs y yo de ahí generalmente me pongo a practicar o sea de pronto estoy aburrido voy a posemaniacs hay poses de diferentes cosas y ahí me pongo a copiar 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 y en mi celular tengo una aplicación que se llama se llama se llama se llama les digo al tiro es súper simple pero se llama easy pose que en realidad es como un blender porté a un celular o a una tablet pero es súper útil para buscar diferentes poses para buscar diferentes cosas gracias super te pasaste Genso hay una sola pregunta de un equipo pregunta si es importante el equipo de trabajo para el arte es importante tener un buen equipo para hacer un arte conceptual que equipo podría recomendar cuando ese equipo se refiere a a máquinas mira yo en este instante mientras estoy trabajando estoy trabajando en un macbook del 2012 que tiene un procesador de 250 eso sí lo tengo con 16 de ram que sería como para mí la ram y el procesador son fundamentales porque la verdad es que para cosas como photoshop no requiere mucho o sea sería como andar con un como se llama con un con un ferrari en chimbarongo no necesitas grandes cosas lo que sí si queréis meterte en edición de video o 3d claro hay para el rendereado y todo lo demás claro necesitas más máquinas yo generalmente me muevo más que nada en photoshop photoshop tengo el último photoshop tengo zbrush que de pronto en vez de en vez de dibujar prefiero hacerlos modelados de cosas pequeñas cosas puntuales de pronto haré algunas composiciones en blender y sería pero no es mucho más lo que yo ocupo ah bueno y tabletas en este intento bueno yo siempre he trabajado con wacom pero ahora estoy trabajando con una xp pen que son estas chiquititas tengo al lado una 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 simple pero la verdad es que no sé por qué me gusta trabajar con las tabletas chicas yo creo que tiene que ser porque como yo era de estos chicos que se quedaban dibujando en el cuaderno me gusta dibujar en formatos pequeñitos moviendo más los dedos y la muñeca más que más que por ejemplo el brazo no sé si ustedes saben pero las tabletas chicas son para mover los dedos y la muñeca las tabletas medianas solamente son para las personas que les gusta mover el codo y las tabletas grandes son para las personas que les gusta mover el codo y el hombro tiene un motivo ese cosa de que cuando vayan a comprar no venga así el vendedor y le diga llévense la más grande porque es la más cara no por si acaso este tipo de tabletas si ustedes los piden en Aliexpress están como a 30 lucas y le llega con un mes super buenos consejos barato 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 oye nada más busqué agradecerte Genso por tu tiempo por por todos estos tips súper importantes que nos diste cierto que también agradecer porque es la primera charla que tenemos también de vuelta la presencialidad entre comillas algunos están algunos estudiantes en sala en grupitos escuchando tu charla así que contentos agradecidos nuevamente por tu por tu participación que acordialmente invitado aquí a la sede por lo menos en Concepción aquí con los brazos abiertos estamos esperando no perfecto muchas gracias gracias por la invitación gracias por considerarme para esta para esta primera instancia y claro cualquier cosa tengan aquí un colaborador a distancia o cuando vaya para allá voy a voy a voy a voy a voy a voy a pasar a verte un día por allá parece sería más que agradable ya se agradece mucho por tu participación Genso nuevamente gracias chicos también por su asistencia cierto un aplauso grande para Genso gracias por todo y nos estaremos viendo en otra oportunidad gracias a los chiquillos por su por su atención gracias por estar presentes gracias a los profesores y a las personas que se han hecho posible y nada feliz ojalá se deje otra instancia para poder compartir igual gracias Genso un abrazo hasta luego chao 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 gracias hasta luego chao 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 Gracias. 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 Gracias.